hola qué tal muy buenas te voy a mostrar en este vídeo brevemente cómo podemos habilitar el modo dios en windows 11 si no lo sabes el modo dios es una función oculta de windows que puede activar para acceder a una amplia gama de configuraciones en tan solo un sitio es decir vamos a crear una carpeta vamos a hacer un clic derecho en cualquier espacio en blanco de nuestro escritorio nos vamos a nuevo y vamos a crear una carpeta a esta carpeta le vamos a asignar un nombre especial para que para poder configurar la bueno no configurarla sino si nosotros la nombramos con este nombre que te voy a dejar en la descripción del vídeo esa carpeta va a saber específicamente para qué está hecha y es para almacenar todas las configuraciones o para ver todas esas configuraciones avanzadas en tan solo un sitio así que voy a copiar bueno voy a pegar ya lo que tengo aquí en el portapapeles y lo que te voy a dejar en la descripción y el nombre que le vamos a asignar es este que tenemos aquí como punto toda la serie de letras y números que tenemos aquí sin espacios y le vamos a dar aceptar una vez que vamos a aceptar esta carpeta como ha visto ha cambiado de icono vamos a entrar a ella y como te he dicho anteriormente dentro de esa carpeta tenemos todos los ajustes y configuraciones de nuestro sistema operativo en tan solo un sitio esta función es bastante bastante adecuada para cuando eso queremos tener esas configuraciones tan solamente en un lugar y no tener que estar buscando en el pared de control de windows etcétera etcétera así que nada espero que este vídeo te haya gustado que te haya ayudado si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao